Damos comienzo al acto de inauguración de la sede de la nueva Dirección de Salud Mental. Preside el acto el Intendente Ricardo Alessandro. Agradecemos la presencia del Secretario General Camilo Alessandro. El Presidente del Honorable Consejo Deliberante Juliana Inora y concejales presentes. La Jueza de Paz Estela Alonso. El Doctor Walter Martínez, Director de la Región Sanitaria Cuarta con sede en Pergamino. Marcela Mendoza, Coordinadora Regional en Salud Mental y Equipo. Directora de Salud Mental Violeta Basílico. Directora de Atención Primaria de la Salud Sofía Serrani. Pablo Silveira, Director Auditor del Hospital Municipal. María de los Ángeles Gutiérrez, Directora Administrativa del Hospital. Y a los integrantes de la Asociación de Jubilados de Salto. A su Presidente Horacio Gaspar, Tesorero Oscar Piñeiro. El Pro Tesorero Ricardo Quinteros. Nelly Barrios, Integrante de la Comisión. Personal y Profesionales de la Salud. Representantes de Instituciones Locales. Funcionarios y Funcionarias Municipales. Vecinos y Vecinas Presentes. Estamos muy contentos de inaugurar la Dirección de Salud Mental hoy. La gestión municipal ha trabajado muy duro para hacer la realidad. Y hemos reunido un gran equipo de profesionales para garantizar que la atención sea de alta calidad. Hemos escuchado las demandas de la comunidad y nos comprometemos a abordar la salud mental de manera integral. Es un paso muy importante para nuestra ciudad y estamos orgullosos de formar parte de su puesta en marcha. A continuación, invitamos a la Directora de Atención Primaria de la Salud, licenciada Sofía Serrani, parte importante de la concreción de la nueva Dirección de Salud Mental, a dirigirse a todos los presentes. A una década de la reglamentación de la conocida y controvertida Ley de Salud Mental, número 26.657, los profesionales que trabajamos cotidianamente en el acompañamiento de personas que sufren, nos fuimos encontrando con imposibilidades, falta de recursos y un sistema de salud fragmentado, dando respuestas deficitarias frente a la necesidad de intervenciones conjuntas en relación a los padecimientos mentales. Nos tropezamos muchas veces, aún en ámbitos donde resultaba llamativo, con una mirada médica predominante, intervenciones excluyentes y prácticas pseudomanicomiales. Esto nos llevó a acaloradas discusiones entre compañeros, con la firme convicción de velar por el cuidado y el respeto de la particularidad del otro, apelando a la creatividad en cada abordaje. Este escenario se fue repitiendo a lo largo de todo el país y salto a una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, no fue la excepción. Tantos años de lucha de profesionales de la salud mental, este escenario se fue repitiendo a lo largo de todo el país y salto a una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, no fue la excepción. Tantos años de lucha de profesionales de la salud mental, una pandemia mediante, un escenario mundial diferente, los usuarios pudiendo hablar y demandar más y mejor atención, y sobre todo la decisión política hizo que a nivel provincial se elabore y se empiece a vehiculizar el Plan Provincial de Salud Mental 2022-2027. En nuestro pueblo, el señor Intendente Municipal Ricardo Alessandro tuvo la decisión política de trabajar en lo que respecta a la salud mental, incluyendo a los consumos problemáticos. Del mismo modo, el Secretario General Camilo Alessandro se mostró activamente comprometido con la reforma que debíamos realizar. Sin el compromiso de ellos y de todos los actores que hacen al sistema de salud, esto no hubiese sido posible. Pensamos a la salud mental de salto de una manera integral, jerarquizando a la salud mental y con ella a los profesionales que allí se desempeñan, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, trabajando transversalmente en diferentes niveles de atención, desde la promoción y la prevención al abordaje de las urgencias con una fuerte impronta comunitaria. Todas las áreas municipales participan desde su lugar para tal fin. Durante el año 2022 se realizó un trabajo de diagnóstico y planificación para saber cuál era la realidad de salto respecto a la salud mental, donde tuvieron voz todos los actores y nos dimos cuenta que necesitábamos empezar con una serie de acciones, entre ellas la creación de la Dirección de Salud Mental. Hoy estamos inaugurando la primera sede en un edificio del Centro de Jubilados de Salto con quienes nos encontramos sumamente agradecidos. Este es un nuevo punto de partida, falta mucho por hacer, continúan tiempos de arduo trabajo, nuevos desafíos, de armado de dispositivos, de reestructuraciones, reorganizaciones, pero sobre todo hoy se empieza a construir un lugar que pueda alojar a los que sufren. Muchas gracias a todos ustedes por haber hecho posible que esto suceda. Bueno, la creación de esta dirección representa el esfuerzo colectivo, el esfuerzo de muchas personas. Representa el cambio en el paradigma de abordaje de la salud mental, la importancia, revalorización, centralidad que se viene dando a la misma de forma paulatina. Representa la necesidad de encontrar respuestas y responder a deudas históricas que tenemos para quienes sufren, usuarios, familias, también para los profesionales, equipos de salud, asociaciones civiles, que desde el silencio y la invisibilidad trabajan cotidianamente para construir desde donde es posible lugares de alivio. Representa el deseo de construir un sistema accesible, equitativo, eficiente, inclusivo. Representa la esperanza que con base en valores, ideas sólidas, perseverancia, trabajo en equipo, nos acercan a esta construcción. Representa la necesidad de darle la importancia que merece el cuidado de la salud mental en cada uno de nosotros, en los distintos momentos de la vida, en cada uno de los espacios que transitamos, que construimos, siendo una de las bases para construir una sociedad mejor y más justa. Representa todas las voces que comparten estas inquietudes y quieran llevar adelante sus ideas y proyectos por un bien común. Deseamos en este sentido que este espacio sea apropiado por todos y sea un espacio de encuentro en este sentido. Agradezco a las autoridades municipales, a nuestro intendente, el doctor Ricardo Alessandro, y al secretario general, el señor Camilo Alessandro, por la decisión política para que esto sea posible, por el modo en que desarrollamos el trabajo para lograrlo, donde fuimos escuchados y nos dieron respuestas concretas ante nuestros planteos y necesidades. La dinámica de trabajo que construimos nos permitió tanto la construcción de esta dirección como la posibilidad de que este equipo asuma la misma. A la directora de Atención Primaria de la Salud, la licenciada Sofía Serrani, que impulsó todo este proceso y acompañó en cada etapa, con la complejidad que implica avanzar en esta gestión, mientras se trabajan las actividades diarias propias de su función. Al director del hospital, el doctor Gustavo Godoy, todo su equipo directivo y administrativo, quienes han colaborado mostrando compromiso y colaboración activa para efectivizar las acciones mencionadas. A los equipos de salud dental del hospital y de los centros de atención primaria de la salud, en este mismo sentido de colaborar activamente con las dificultades que ofrece hacer esta tarea junto a la alta carga laboral que presentan. A todos los profesionales de la salud mental que han sido fundadores de este proceso, que han transitado por distintos espacios y han sostenido la salud mental de nuestra comunidad. A todas las direcciones y trabajadores que han colaborado para concretar infinidad de tareas que hemos necesitado. A la Asociación de Jubilados, por ceder su espacio físico para dar comienzo a esta dirección. Nos satisface honrarlos por su gran esfuerzo de tantos años que está en evidencia en cada detalle de este espacio físico. En lo personal, agradezco a mis compañeras de camino, María Paz, María José, que sin ellas no estaría acá. A la doctora Soledad Danura, con quien además de compartir esta profesión, comparto criterios, valores y quien con su fortaleza ha mantenido con firmeza la defensa de la salud pública y con quien siempre hemos podido construir y reconstruir espacios de consenso y de trabajo. A la señora Lelia Luján, quien con su trayectoria, su experiencia, permeabilidad para entrecruzar saberes y generaciones, nos ha permitido construir infinitos puentes. Nos ha acompañado, nos ha enriquecido, nos ha maternado. Y a todo el equipo de Pilares, que trabaja con compromiso y vocación de servicio desde cada singularidad. A quienes me acompañaron desde los inicios, Evita, Verónica, a mi familia que me apoya, me acompaña incondicionalmente y me fortalece para poder estar en este lugar. Mi papá, bueno, no voy a nombrarlos a todos porque son muchos los... A quienes, bueno, a todos los que nos acompañan hoy. En cuanto a la función de la dirección, consistirá en la elaboración del Plan Municipal de Salud Mental en el marco del Plan Provincial de Salud Mental presentado en 2022, adaptándolo a la realidad, necesidades y cultura local, siguiendo los ejes transversales y temáticos en el cual está organizado y nos brinda el marco de referencia para organizar nuestras acciones y sumarnos a las acciones regionales y provinciales que se vienen desarrollando. Trabajaremos de forma horizontal con la dirección del hospital y servicio de salud mental del hospital, que ya inició un proceso de reorganización, constituyéndose como servicio y conformando su equipo de jefatura. Con la dirección de atención primaria de la salud y sus equipos, con CPA a cargo de la licenciada Ramuspe, con las diferentes direcciones y redes de salud mental local. Ya hemos iniciado una etapa de diagnóstico y relevamiento que nos permitió avanzar y concretar estos primeros objetivos. Nuestra misión inicial es optimizar, articular, fortalecer los recursos con los cuales contamos. Posteriormente, crear los dispositivos necesarios en función del nuevo diagnóstico que surja de este proceso. Asimismo, en el corto plazo y como parte de la necesidad de fortalecer y generar espacios que propicien el cambio del modelo de atención predominantemente asistencial y hospitalocéntrico hacia un modelo de atención comunitario, se creará en este espacio físico un centro comunitario de salud mental. Me acompañan en esta función María Paz Basílico, coordinadora administrativa, Cecilia Bevilacua, terapista ocupacional, coordinadora profesional, la licenciada Micaela Perak, psicóloga, a cargo de las primeras acciones para la creación del centro comunitario y las actividades de capacitación. Respecto a las diferentes líneas de trabajo que hemos iniciado, vamos a estar comunicándolas próximamente. Bueno, es un honor para mí y para todo este equipo asumir esta responsabilidad. Sabemos que es un proceso complejo, que requiere su tiempo, que no se da de un día para el otro, y que necesitamos del compromiso y de la colaboración de todos. Bueno, muchas gracias a todos.